Alejandro Flores Lesma, licenciado. Esta bolsa de agua que se vende en las cienditas para consumo humano, al parecer tiene unas sustancias ahí medias extrañas. Más que nada debe de enviarse a la Secretaría de Salud a fin de que sea analizada y en su oportunidad, si sale con algunos onomatos o microbios, transicionarse a la empresa que lo está pidiendo. ¿Usted cree que como consumidor es un riesgo que los empresarios estén vengando este tipo de productos sin tener una sanidad? Es un riesgo grandísimo para la ciudadanía, peligro que son infecciones gastrointestinales y entonces se requiere más cuidado con las empresas expendedoras de agua en el municipio. ¿Usted cuántas bolsas ha comprado este tipo de productos que es muy común que se consuma aquí en la costa grande por económica sobre todo? Bueno, casi continuamente, pero no habíamos detectado estas impurezas que tienen estas bolsas con agua. Más que nada la ciudadanía ignora todo esto porque siempre acostumbran a meter al refrigerador y nunca son precavidos para analizar lo que se está consumiendo. ¿Hace un llamado a los sectores de salud para que tomen cartas en el asunto? Sí, con el debido respeto solicito a la Secretaría de Salud que se constituya a esa empresa de expedidoras de agua con la finalidad de que haga una supervisión minuciosa, no nomás en esa, sino que en todas las expedidoras de agua con la costa de agua de Garrafón y en cualquier municipio. Gracias.